Bueno, hola, ¿cómo andan? Hoy es un día más de rodaje para No hay Amor en Buenos Aires Decid algo Ya cada vez falta menos Los esperamos para el estreno, dale Se va a estrenar en HBO Max ¿No va a estrenar? Van a tener que gargopar un poco más Y hay que pagar como 5 lucas Sí, para nosotros Podés pagar con la tarjeta alimentar también No, mentira Bueno, listo Faltó Rocío, ¿dónde está Rocío? ¿Dónde está Rocío? ¿Dónde está Rocío? Estuve escuchando a los pajaritos y no a Rocío Es verdad Bueno, besos Adiós